Hoy con Eduardo Mateo, y Eduardo Mateo acaba de hacer el reclamo en el puesto de Mendoza. Hacemos hacer el reclamo por quinta vez, los recorridos especialmente, los recorridos que van a la zona industrial, que en este caso es la 466. La frecuencia que le han puesto hoy por hoy es cada una hora y 20 minutos, a las 7.47, 8.07 y 9.20. Usted puede creer, señor, que a esa hora, para ir a trabajar a la zona industrial, hay a 3 frecuencias, cuando anteriormente teníamos el 173 del grupo 10, empresa Maipú, cada 15 minutos. Yo te digo con el librito, Figue, estuviste mostrando, a ver si tenemos acá la libreta, si la podemos mostrar un poco, vamos a ver. Esta es la libreta con anotaciones que he hecho en los recorridos. Esto es lo que le mostraste a la asistencia. Sí, y los reclamos que le he hecho sobre las frecuencias. Te atendieron bien, o sea, te escucharon. No, te atienden bien, te atienden bien, pero tienen poco conocimiento, o sea, tienen que ir todos a buscarlo, digamos. Te atienden bien, pero yo este mismo reclamo, ya lo hice en la terminal el viernes, el señor Mercos dijo que iban a hacer modificaciones. De todos los reclamos que hice, ninguno han sido atendidos. Fundamentalmente, este del 466. Y otro que tienen que modificar, poniéndole más frecuencia, es el 464 que va a la UNC. Por más que sea hoy verano, tienen que ponerlo más seguido. Porque algo te pasaba que vos tenías frecuencias muy bajas, permiso, me voy a poner por acá, vos tenías frecuencias muy bajas, ahora en este momento, y la respuesta a muchas cosas es que era horario de verano. Claro, exactamente, pero son insuficientes igual. Vos podés creer que para la zona industrial... Vos tenés que ir a laburar igual. Estoy de vacaciones, pero tengo que ir a trabajar. Vos podés creer que el que va a la zona industrial, cada una hora, 20 minutos, cuando anteriormente lo teníamos cada 15 minutos. Y eso no solamente para la día, me contabas para la vuelta, aparte. Para la vuelta, exacto, muy buena acotación. Para la vuelta, yo salgo de trabajar a las 6, tengo uno a las 6 y 26. Si viene lleno y no me para, tengo que esperar a las 8. Me conviene venirme caminando. 8 de la tarde no tenés ninguna otra opción. No, no hay otra opción, no hay otra opción. En teoría, para la zona industrial tendrían que haber puesto más de una opción. Hay una sola opción y con peores frecuencias que la anterior. Y aunque caminaras. Aunque caminaras, claro. Mirá. Bien, no, esto es deprimente, es el asunto. Mostrame, por favor, acá el librito con todas las anotaciones que estuve haciendo. Sí, me estuve haciendo unas anotaciones, viendo qué opción tenía más, digamos, otras opciones. Desde donde yo vivo, me podría ir, digamos, hasta la terminal. Sí. Y tendría que tomar el 732, que va del Puente Olive, perdón, va del Puente Olive, de zona de Dorrego, hasta la terminal. Y de ahí tomarme el 920, una hora demoraría. Es estudioso de todos los horarios. No, sí. No, 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 yo me, o sea, el asunto son las frecuencias, son de terror las frecuencias. ¿Hace cuántos años sos usuario de Dorrego? Imagínate, el 173 con diferentes números, desde el año 83 lo tomaba. Desde el año 83, no es de ahora. Desde el año 83, que me lo tomaba allá, que me lo tomaba ahí, pero fundamentalmente ahí en San Vicente de Ferreres. Desde el año 83 que lo tomaba. Y te pregunto así, como usuario, viste, con experiencia, ¿crees que hacía falta un cambio? Más o sea, si el cambio salió o no salió. Para mí el cambio que hacía falta es no pagar por kilómetros recorridos, sino pagar por pasajeros llevados, por eficiencia. ¿Pero es lo que dicen, por ejemplo, de cubrir más lugares? Eso sí, pero hasta ahora no he encontrado a nadie que me diga que lo ha beneficiado. Porque mi sobrina, que vive en Vistalba, se tiene que ir a Maipú para ayudar a la zona industrial. Antes venía acá. Para mí no han beneficiado. Antes, ahí en Dorrego, teníamos muchos recorridos. Iban al centro, iban y venían. Espectacular. Tendrían que haber mejorado. Mientras que paguen por kilómetros recorridos y no por pasajeros llevados, esto no va a ser. Y este primer año dicen que va a ser igual.